hola hola chicos y chicas como están bienvenidos al canal hoy les traigo este videíto que la verdad hace muchísimo tiempo tenía muchas ganas de hacerlo así que voy a aprovechar ahorita que mis hijitos están tranquilos y voy a aprovechar pues en hacer este vídeo bueno se trata sobre mis favoritos productos que la verdad si les recomiendo y que también pues son económicos algunos que otros creo que la mayoría son económicos así que chicas espero que les guste y vamos a que me preguntan por los polvos translúcidos bueno yo soy más amante de los polvos translúcidos que los polvos compactos los polvos compactos pues ustedes saben que vienen de colores de color no y bueno a mí no me gusta mucho porque siento que es muy pesado cuando yo lo he utilizado créanme que o sea se ve se ve este sea tal vez te sella todo eso pero yo por mi parte yo lo he experimentado y siento que si se me ve como que más pesado y por esa razón prefiero los polvos translúcidos así que uno de ellos que prefiero y recomiendo mucho es el de aquí el de visú ya está que se me acaba tengo bien poquito miren utilizado regular el polvo translúcido a mí se me gusta mucho lo llevo utilizando bastante tiempito ya y me ha durado bastante me dura bastante siento que es muy bueno el producto y es un producto económico y hay muchas chicas que me han estado preguntando mucho sobre el efecto rebote si es que por ejemplo te tomas una foto y se te ve todo blanco por acá bueno la verdad no me ha pasado yo pienso que debe de ser como yo les había comentado que debe de ser porque ustedes tal vez la foto se la toma con flash y tal vez pueda ser que tal vez mucho mucho polvito o tal vez pueda ser que el corrector que te pongas es demasiado claro y te pones esto y puede ser que tal vez te quede como que tal vez un aspecto así como que un toquecito blanquito una capita y tal vez que a la hora que te tomas el flash pues eso lo que resalta pero cuando yo aplico este polvo aplicó poco producto como ya les he comentado poco para que la piel no se vea pesada en el día de hoy no utilizado este pero hay otro producto también que es el que les recomiendo mucho que es este es de luz también es su producto mexicano este de acá por ejemplo tiene un co tiene un poquito de color este de acá es en color amarillo es el de lur y este de acá es bueno yo estoy utilizando ahorita el tono amarillo y siento que queda bien hoy día por ejemplo yo lo utilicé y es lo que yo usé para sellar mi corrector y para que lo sella muy bien no me no me deja así como pesado porque a veces cuando te pones algo y si sea te pones un polvo encima de algo húmedo a veces como que queda un poco pastoso o queda muy grueso pero me gustó como queda o sea yo lo dejo aquí un ratito como un baking y luego después retiro el polvito con una con una brochita que sea pues suavecita como en este vídeo la verdad les voy a estar haciendo mis favoritos pero lo que es de rostro también utilizo este primer tengo estos dos primer que utilizo el de el de lur también estoy utilizando este de acá es el wonder primer hay también el wonder light que es para para las chicas que por ejemplo tienen para que no se vea como que grasosa la cara que es de lur también ahorita no lo tengo en la mano pero estos productos a mí la verdad me gusta y si se los recomiendo queda muy bonito la verdad este me gusta por ejemplo este de acá es para que la buena la piel que te queda como que bien perfecta esto tiene vitamina e esta que tiene con aceite de argán también está de aquí por ejemplo tiene una textura así como cuando te aplicas placenta o una loción hace para que te trate bien la piel me gusta este de aquí también me gusta del de aquí de guay se colección viene que ya lo estoy utilizando y me gusta bastante está acá solamente es para como que en esta si así es así y bueno estos son los este los primer que me gusta muchísimo y ahora vámonos con los que hablamos también de los correctores a mí me gustan mucho los correctores para mi tipo de piel me gusta el de huda beauty porque este siento yo que a mí me ayuda por la piel de los correctores tengo como les digo de huda beauty que me gusta porque estos de aquí se secan y si tú eres de las chicas que tiene la piel grasosa como yo por ejemplo y quieres algo como que te detengo un poquito a mí sí me gusta porque estos se secan no me mantiene como que muy húmeda esta parte a mí me la mantiene muy bien como que se quita pero no tan reseca y este de acá por ejemplo de nyx me gusta para la parte de lo que es el párpado móvil a la hora que voy a aplicar por ejemplo este mi sombras me gusta para por ejemplo que esté más húmedo el párpado y no esté tan seco aunque tal vez hay días que los combino los dos un poquito para por ejemplo esto lo pongo primero y este de aquí lo pongo después pero son correctores que sí siento yo que son muy buenos y se los recomiendo mucho tal vez van a tener que invertir un poquito en los correctores de juda porque si están como que un poco un poco más caritos pero si estás en busca de un corrector así que se pareja como un blanco pues la verdad a mí me gusta mucho el de juda no sé dónde está el otro que ahorita ando busque busque hay uno que es casi blanco casi blanco chicas espérenme que aquí ando moviendo aquí este este es casi blanco y es muy bueno eso de aquí me gusta aunque ya se me está por acabar pero trato de utilizar los más claros que me que me de mi tono para poder este utilizarlos y de esa manera pues este poder utilizarlo también para para la parte de acá por ejemplo que utilizo también para el párpado y para algunas partes que tal vez quieras tapar está perfecto ese corrector la verdad está muy bien nos vamos con lo que es la base chicas varias me preguntan siempre a veces cuando realizo de vez en cuando vídeos en vivo me han estado preguntando también por las bases las bases yo no tengo mucha variedad de bases ni tampoco tengo este bases así como de súper alta gama pero las que considero que tengo así como que más carita es la de juda y bueno les voy a enseñar utilizo una de de lur que sí siento que es muy buena y está muy accesible que ustedes la van a poder encontrar yo ahorita estoy utilizando esa base pero la combine un poco con la fit me que es la de maybelline la de maybelline la 330 por ejemplo esta que es más oscurita como pueden ver si se ve más oscura pero yo la combine con este la otra base que es de lur las bases de lur son muy buenas yo les digo esto porque son acabado mate y son y miren estas dos de acá ya casi no tienen ya casi no tienen nada estas dos porque el día lo utilice muchísimo esta base de acá me gusta mucho ya llevo dos bases que ya se me están acabando y créanme que si están muy buenas me gusta por la cobertura también que da porque si está buena yo creo que no tiene nada no tiene nada que envidiar a otras bases que son caras porque siento que la base de lur está muy bien recomendada y si eres de piel de piel grasosa como yo te va a ser uno es un poco más clara pero yo las combino y estas dos están muy buenas esta acá la pueden encontrar en farmacia porque yo la encontré en farmacia y esta de acá la de lur pues la pueden encontrar en bellísima estas dos se les recomiendo es una base que te tape hasta el alma y todo es la de juda la de juda también es muy buena también tengo este de espérame que les voy a enseñar la de la splash la de la splash por ejemplo es una base que también es bien pesada y también se seca esta base de aquí miren viene así la de la splash tiempo que hoy ya no lo uso pero esta es una base que la verdad cubre un montón es una base muy pesada pero es una base que si te va a tapar bastante y siento que no hay la necesidad de ponerte hasta corrector porque si te tapa muy bien este lo que es en las manchitas y todo y bueno si me gusta bastante esa base pero no la uso mucho porque a veces como que dice ay no se va a gastar pero son tonterías igual se va a gastar pero son cosas que a mí les voy a mostrar siempre me preguntan por mí como por mi rubores estos de bisú y son uno que los utilizo mucho son estos dos estos dos de aquí utilizo bastante ya ven que ya están tocando fondo no son una marca cara pero si es una marca que considero que tienen buenos productos y me gusta está por ejemplo me gusta el tono toronja me gusta el rubor naranja chicas me gusta mucho este aunque siento que la luz está muy cargada ahorita bueno esta de acá está y esta de acá es un color más oscuro como es un rubor más oscuro yo lo utilizo como contorno este pero estos dos son mis favoritos hasta ahora son unos estos aquí pero de vez en cuando si me gusta cambiar un poquito mis rubores pero pero ustedes saben no cuando uno le gusta algo puesto utiliza y a veces hay cosas que tal vez no es que no es que no quiero usarlos pero a veces como que siempre utilizo lo que está más a la mano y más como que ahí rapidito no porque lo tengo en el cajón pero hay cosas que a veces las guardo y a veces se me olvido utilizar la verdad pero son cosas que si este son muy buenas y creo yo que no necesito tampoco de gastar muchísimo para para tener tu sea para atarte un acabado bonito en el rostro si tal vez este o sea hidratarte la piel y todo eso no para que tener un también un mejor acabado en lo que es el rostro bueno vamos con iluminador si estás buscando iluminadores porque tengo andré este si está buscando iluminadores pues la verdad que uno de mis favoritos es el de es el de jackie el de jackie es uno de mis favoritos y ya lo utilicé muchísimo utilicé más estos estos tres utilizo pero más este ven este está acá ya tocaron fondo y de verdad gracias ya que porque me enviaste es otra otra otro iluminador que la verdad pues si ya tengo otro y estoy contenta porque ya tengo para rato pero de verdad que está muy bueno este iluminador chicas considero que es un iluminador muy bueno porque tiene un color que que siento que lo puede ser utilizar de muchas maneras este blanco por ejemplo lo puedo utilizar hasta como sombra para iluminar para bueno ese es el propósito no para por ejemplo iluminar el lagrimal el hueso de la ceja utilizarlo de muchas maneras la verdad a mí sí me gusta mucho este de aquí y siento que si está súper bueno si se los recomiendo otro otra va otra paleta iluminador que es esta la de la de juda esto de aquí también es buena pero si es un poquito más carita chicas pero también es buena para chicas que les gusta pues darse sus gustitos y algo más así más alta gama pues pueden utilizar este pero la verdad pues está bonita todo pero o sea yo pienso que también hay otras marcas que son económicas y también puedes sacar provecho así que está muy bueno último este productos que me gustan mucho es las brochas de do color tengo varias varias brochas de aquí de do color la verdad y me gustan bastante porque siempre me preguntan este brochas que sean accesibles y que sean buenas considero que estas son económicas a comparación pues de sigma y otras marcas considero que estas están muy buenas tiene brocha para difuminar para el rostro y están súper 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 bonitas aparte de todo eso me gusta el acabado también que tiene aparte porque tiene diseños distintos así que este para esta marca si también tienen código descuento para que les haga un poquito tal más barato este es cada uno pero estas brochas si me gustan bastante me gusta más por ejemplo como ésta está aquí por ejemplo me gusta como una gotita así como para poner iluminador me gusta bastante pero tiene muchas muchas brochas que la verdad me fascina bueno pues chicas eso sería todo por hoy espero que les haya gustado solamente son mis favoritos de rostro pero yo les voy a traer otro vídeo yo la verdad seguiría aquí hablando pero andrea está como que con sueño y tiene que descansar tomar su siesta así que chicas de aquí será hasta el próximo vídeo cuídense mucho y cuéntame cuál es tu producto favorito o cuál es de lo que has visto en pantalla así que nos vemos bye bye